... Bueno, por recapitular un poco, para nosotros quedó claro ya en aquel momento cuál era el escenario y cuál era la situación. Nosotros, como bien dices, al terminar la temporada pasada le trasladamos por medio de su agente el interés y una posible propuesta o un interés de renovación y nos comunica que, bueno, pues que de momento no tiene intención de valorar o el firme interés de esperar hasta final de temporada. Todo lo que pasa durante el verano, lógicamente, es paralelo pero no tiene incidencia sobre esa situación. Nosotros hemos vuelto a incidir y, bueno, la contestación ha sido la misma. Lógicamente, quieren esperar hasta final de temporada y hasta entonces no tienen intención de valorar ni entrar a valorar ninguna propuesta. Remarcar o recalcar una vez más que nosotros estaríamos encantados del momento que pudiéramos renovar a Iván, estamos contentos con él y nuestro interés ahora mismo máximo es que vuelva a recuperar ese nivel que tuvo la temporada pasada y que vuelva a ser el jugador importante que es para nosotros dentro y fuera del campo. Incidiendo sobre todo en que, bueno, nosotros, como bien hemos dicho antes, estamos dispuestos y predispuestos a renovarle desde ya. Yo te quería preguntar, Nico, por el chavalín Oscar Gil, ¿qué tal? ¿Cómo está su situación? Porque hoy publicaba nuestro compañero José Pedro Galván que se está negociando una mejora de su contrato. ¿Ya tiene su contrato nuevo? ¿Qué le falta a ese contrato? ¿Nos puedes explicar un poquito? Nosotros estamos encantados con el rendimiento de Oscar, con la aparición y el rendimiento de Oscar. Evidentemente todavía es pronto para todo, pero ya le hemos trasladado el interés por renovar. Le hemos trasladado una propuesta y estamos esperando su contestación. Básicamente eso, queremos que esté centrado en lo que tiene que hacer que es jugar al fútbol y a partir de ahí nosotros corresponderle. Estamos en ese proceso, esperando contestación. ¿De la actual plantilla hay algún jugador más que con prevención de futuro se le haya tratado una oferta y se esté esperando o se esté negociando? Sí, esto, como bien sabéis, esto fluctúa constantemente y hemos hecho algún acercamiento más. Lógicamente no queremos que esto enturbie en ningún momento la marcha del equipo y lo estamos haciendo con toda la discreción y como merece la ocasión, a nivel interno. ¿Cuál es la situación con Juan Cruz, que es uno de los jugadores que se ha dado a conocer aquí en segunda división? El año pasado lo hizo muy bien, está siendo uno de los destacados en este curso. ¿Es uno de los que tienes en agenda para renovar el contrato, para ampliarse? Bueno, Juan tiene este año y otro año más de contrato todavía. ¿Y por no llegar a un caso tipo de Bansans en Neide? Nosotros, como os acabo de decir, trabajamos continuamente, estamos en contacto con sus agentes, testamos la predisposición que tenemos por parte de ellos y este es un caso más de, bueno, estamos en continua comunicación con su agente. ¿Tienes año 2021? Sí. Sí. Hola, Nico. Desde antes, juzando del tema de la confianza, en segunda división, juzan salió del Albacete, con el futuro arquitecto deportivo, ¿en qué aspectos crees que juzan ha evolucionado de este tipo para haberse consolidado en segunda división? Yo creo, particularmente, bueno, en su momento cuando llego aquí, hacemos una alusión de la circunstancia por la que juzan sale del Albacete. En ese momento hay un cambio de entrenador y hay un cambio de sistema que a él le perjudica claramente. El entrenador que entra juega con tres centrales y dos carriles, con lo que los extremos desaparecen y en su caso tenía difícil adaptación. Y por salud hacia él y hacia, bueno, un poco porque no perdiera protagonismo, bueno, decidimos todos que tiene que salir del club. Evidentemente coincidimos en que ha sido la mejor situación y la mejor decisión que ha podido tomar o que se ha podido tomar, porque ha madurado en confianza, ha madurado en su juego, es mucho más regular, ha cogido regularidad y eso se ha notado a la hora de, bueno, de asumir esa responsabilidad que se le pide. Ahora es un jugador fiable, un jugador que, bueno, pues que el equipo le busca para ser determinante y para marcar esa diferencia. Entonces ha crecido en muchísimos aspectos que se han visto reflejados en su juego. Ya, ya, el sábado será la jornada 10, ya se está viendo un poco la evolución del equipo. ¿Pensáis que la plantilla a lo mejor queda excesivamente corta en el momento no hay lesiones? A lo mejor ya en el mercado de los viernes va a criar a más gente. Sí, nosotros no hemos dejado nunca de trabajar al respecto. Nosotros tenemos que, bueno, pues que estar sondeando el mercado continuamente. Se trabaja, bueno, pues a diario para eso y estamos en disposición de si el club nos puede dar un margen a nivel económico, pues poder hacer alguna incorporación más siempre y cuando lo creamos oportuno, tanto desde el cuerpo técnico como desde el club como desde la dirección deportiva. Nosotros también coincidimos a la hora de decir que, bueno, pues que tenemos una plantilla corta que si no pasase nada, bueno, pues podría darnos, pero lógicamente teniendo una categoría y teniendo una trayectoria tan larga como la que se prevé, no podemos estar arriesgando más de la cuenta. Entonces, quizá no en cuanto a calidad, pero sí en cuanto a número necesitamos, necesitaríamos alguna aportación más. ¿Y a qué espera el club para dar esa autorización a la dirección deportiva para poder contratar a alguien que han dado un plazo de dos, tres semanas? Creo que si tenéis jugadores en paro, ¿a qué estáis esperando? ¿Que haya una venta, que haya una aportación económica? No, no, al final, lógicamente, estamos siempre hablando de parámetros económicos. Ahora mismo el esfuerzo que ha hecho el club por llegar hasta aquí ha sido muy grande y el esfuerzo que tiene que seguir haciendo para hacer cualquier incorporación no es un esfuerzo como tendría que hacer un club normal. Nosotros tenemos unos parámetros marcados por la liga que nos exigen un desembolso económico grandísimo para incorporar cualquier jugador, cualquier futbolista, aunque su salario no sea excesivamente alto. De todos es sabido que hay que hacer un ingreso en la liga que se excede mucho más allá de lo que son horarios normales. ¿Entonces crees que podrá venir alguien antes de enero? Bueno, nosotros estaríamos encantados que viniera alguien antes de enero, pero, lógicamente, trabajamos mano a mano con el club y estamos en disposición de hacer lo que se disponga. Nico, en relación a tu situación personal, ¿ha habido alguna evolución? ¿Has hablado con el máximo accionista? ¿O tú te sigues sintiendo respaldado y tienes autonomía total para, en tu parcela, hacer y deshacer? ¿O estás pendiente de los movimientos que se puedan realizar a nivel de inversores que quieran controlar la dirección deportiva en los negocios exteriores? ¿Sabes si ha habido alguna evolución y si tú te sientes con la misma fuerza que cuando llegaste? Yo me siento... Bueno, yo tengo continua comunicación diaria, comunicación con el máximo accionista, con Pepe Sepulcre, y, por supuesto, que me siento plenamente respaldado. Más allá de eso, no me compete a mí estar preocupándome de cosas que no están en mi mano. Yo no me puedo desgastar en valorar, en hacer cualquier tipo de estimación, porque sería perder tiempo en mi trabajo. Y bastante tenemos ya con nuestro departamento como para estar preocupándome de cosas que no están en nuestra mano, como bien he dicho antes.